Escalopas de res con queso y jamón Ingredientes 4 escalopas de ternera 4 rebanadas de queso groucher o manchego 4 rebanadas de jamón 2 huevos 1 chorro de aceite 1 taza de pan molido 1 cuarto de taza de harina Mantequilla Sal y pimienta al gusto Preparación 1. Bate los huevos con un chorrito de aceite, sal y pimienta 2. Enharina bien tu carne 3. Coloca sobre cada escalopa una rebanada de jamón y una de queso 4. Dobla la escalopa y asegúrala por un lado con un palillo de madera 5. Pásala por el huevo y por el pan molido 6. Derrite la mantequilla en una sartén 7. Ya que esté bien caliente, fríe tu carne, dejándola que se dore despacio a fuego lento 3. Subtitulado por Jnkoil